A través de 110 piezas entre dibujos, objetos, instalaciones, videos, fotografía y gráfica, el público podrá acercarse a la obra de Carlos Aguirre, artista que formó parte del grupo Proceso Pentágono y fue uno de los precursores de la instalación en México. La exposición está pensada, bueno, la concibe la curadora, que es Pilar García, en siete núcleos, temáticos en los que ella muestra y distribuye las piezas por temas que han sido constantes en la obra de Carlos Aguirre, que son sus preocupaciones sobre el narcotráfico, sobre la devastación ecológica, sobre la muerte, sobre la fragilidad de la existencia y sobre todo, sobre cuestiones de narcotráfico y cuestiones de símbolos históricos y culturales, él transgrede mediante algunas técnicas este tipo de temas. Zona de Riesgo, título de la muestra, es un recorrido temático que recapitula su trayectoria a partir de tres técnicas, la tercera dimensión, el gran formato y la obra para sitio específico. En todos estos terrenos, el artista muestra su formación en diseño industrial y sus múltiples preocupaciones. Por ejemplo, esta pieza de las hachas, él nos platicaba que la misma materia del mango, que es una rama, que es parte de un árbol, que es lo orgánico, pues está sosteniendo al mismo material que lo devastó, que lo cortó, y así es en las demás piezas también del primer núcleo. Hace todo un trabajo de investigación, que es también una de las características de su labor, en el que ve cómo la prensa se refiere a los narcotraficantes por sus apodos. Esto a los narcotraficantes les da una especie como de anonimato a nivel social, en el que pueden interactuar sin problema, porque pues nadie recuerda de primera mano cómo se llama el Chapo Guzmán, por ejemplo. Zona de Riesgo de Carlos Aguirre estará abierta al público hasta el 27 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. Noticias 22, Alberto Aranda.